Bueno pues en este vídeo lo que vamos a ver es la siembra del mes de agosto tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur veremos también cómo van los cultivos, qué problemas hemos tenido este verano y sobre todo os voy a dar una serie de trucos y consejos que os van a venir muy bien algo súper interesante que voy a sortear en el próximo vídeo un sistema Rainpoint que es solar y es para regar así que si os gustaría que hiciera el sorteo ponedmelo en los comentarios y lo haré con toda mi ilusión porque seguramente hay alguien que lo necesite y tendré muy en cuenta los primeros comentarios así que bueno si eres nuevo en el canal esto es Vivieron la Terraza y hacemos vídeos sobre horticultura así que te animo a que te veas unos cuantos vídeos porque estoy segura de que te vas a suscribir al canal bueno como veis por aquí este bancal está en reposo no es que esté simplemente dejado ahí para no plantar nada sino que estamos abonando hemos quitado todas las malas hierbas y bueno se ha quedado la fresa que ha hecho mucha calor se ha quedado estancada y el tomillo también que se ha secado así que bueno como sabéis cada vez hace más calor temperaturas más altas y hay que adaptarse así que bueno os voy a enseñar también un poco como van los vangales por aquí tendríamos unos girasoles que están pequeñitos aún pero bueno ahora os enseñaré unos que están súper grandes tenemos por aquí también remolacha y estos tomateras que ahora os enseñaré pero primero vamos a ir al primer bancal vale por ahí tenemos las berenjenas chinas y nada quiero empezar por el hemisferio norte vale que es donde yo estoy y bueno no voy a ser muy pesada lo voy a hacer para que podáis apuntarlo y nada en el hemisferio norte se puede sembrar acelga, lechuga, espinaca, escalora, rúcula como veis por aquí tenemos ya para cosechar vale no lo quiero hacer ahora porque quiero hacerlo con las tijeras para no dañar a la planta pero como veis súper bien mucha flor, mucho fruto y esto es por el buen mantenimiento vale no es solo sembrar dejar las semillas y las plantas sino que hay que estar ahí no es que sea muy laborioso pero simplemente hay que estar pendiente y aportarle a otros cultivos como veis por aquí hay un montón de pimientos que ya están para cosechar espectacular y nada sobre todo vamos a continuar porque podemos sembrar también hinojo, puerro, cebollas, nabos vamos a ir también al otro mancal así es más divertido tendríamos también nabos, rabanitos tendríamos también remolacha, apio, zanahorias como veis por aquí ya tenemos remolachas para cosechar vale creo que estoy tardando demasiado pero bueno vamos a sacar esta vale como veis el tamaño no es muy grande pero oye son remolachas cultivadas en casa sin apenas esfuerzo y pues eso sin pesticidas sin nada malo en estos bancales simplemente hay humus de lombriz hay estiércol hay tierra de compost vale no hay que aportarle mucho a la tierra pero si estar un poquito pues eso abonando por aquí tendríamos también zanahorias para cosechar esta la verdad es que está bastante grande no sé si la voy a poder sacar con una mano vale mirad que pedazo de zanahoria vale es espectacular da un gusto cuando cosechas que es impresionante os animo a que lo hagáis vale aunque sea solamente en macetas ahora os enseñaré una maceta de berenjenas que vais a alucinar para que veáis que en macetas también se puede cultivar y nada por aquí tendríamos cebollino que también estamos cosechando las semillas vale esto serían ya semillas que están flores secas ya para cosechar las semillas las vamos a dejar aquí para luego y bueno voy a continuar que si no se hace un poco pesado y nada tendríamos albahaca perejil tomillo por aquí como veis estas albahacas están flipantes son desde semilla ya lo sabéis y me hubiera gustado estar un poco más pendiente ir podando para que no se me subiera a flor pero bueno como tengo tantas semillas pues eso sembraré de nuevo y a la próxima estaré más pendiente también me ha servido para tener muchas semillas de albahaca y bueno ya que tengo tantas también me hubiera gustado hacer un sorteo de semillas sobre todo semillas de albahaca vale un sorteo de semillas de albahaca si queréis que haga este sorteo ponedme en los comentarios y como digo los primeros comentarios los tendré más en cuenta os explicaré también cómo va a funcionar el sorteo si es que queréis que lo haga y sobre todo ponerme qué cultivo es el que peor se os ha dado este año y el que mejor y también las plagas que más os han afectado vale si tenéis alguna pregunta sobre todo sin problema me lo podéis poner en los comentarios y vamos a continuar podemos sembrar perejil tomillo orégano ahora os enseñaré el perejil que tengo en el invernadero también cebollino cilantro y todo tipo de flores por aquí tenemos la lechuga maravilla que hemos ido cosechando hoja por hoja más tomateras como digo las tomateras me han ido bien las que planté antes estas las planté más tarde y como sabéis el calor pues eso no ha funcionado mucho estas tomateras sobre todo porque estaban a sol directo si hubieran estado a semisombra quizás sí que habrían aguantado por aquí tenemos también las macetas de berenjena que os decía vale estas están más pequeñitas porque las planté después y después tenemos estas que ya están para cosechar vale a ver si puedo cosechar una es que no quiero dañar a la planta bueno ya lo enseñaré en el próximo vídeo pero como veis estas zonitas es que se han tostado un poco por el sol pero las berenjenas están sanísimas como veis el tamaño espectacular vale la plena también plantar en maceta vale y nada por aquí tendríamos eso las berenjenas esta todavía está ahí saliendo tenemos también una planta de calabaza lufa que la hemos dejado subir por el invernadero para que haga un poco de sombra y nada vamos al invernadero y vamos a continuar con la siembra del hemisferio sur como veis los girasoles están espectaculares son los que os quería enseñar estos están más grandes que estos vale porque en este caso estos les daban más el sol es que claro cada cultivo pues tiene unas necesidades a estos les daban más el sol han salido antes han crecido más y estos menos pero ahí ahí están unos saldrán ante la flor y otros más tarde voy a enseñaros la fuente ahora que se ha encendido vale todavía no está encendida del todo pero para que veáis que es una fuente solar y nada hemos puesto aquí este recipiente con un poco de piedras y por aquí dentro estaría la bomba no sé si se aprecia y nada funciona fácilmente facilísimo tenemos la placa solar puesta donde le dé el sol hemos puesto este recipiente súper bonito sube antiguo y nada lo hemos llenado de agua tapando entera la bombita y nada esperar a que haga sol que hace bastante y nada esta sería la fuente por aquí tenemos las berenjenas chinas ya que estamos aquí os las enseño y vamos a continuar con el hemisferio sur si no se hace muy largo y tendríamos acelga lechuga espinaca como veis hay berenjenas que están perfectas como esta vale súper grandes y hay otras que también os los voy a enseñar porque os lo enseño todo que tienen esta zona por aquí y eso es porque se han quemado del sol vale súper importante cultivos en verano si hace muchísimo sol directo si puede ser a semisombra mejor sobre todo las lechugas las berenjenas y todos los cultivos así que sean más débiles también tendríamos que sembrar escarola rúcula remolacha zanahoria nabo rabanito tendríamos también la verdad que hay bastantes cosas tendríamos cuero berenjenas tendríamos también pimientos de todas clases tendríamos tomates fresas por aquí tenemos una fresa a ver si se aprecia por aquí tendríamos también apio pak choy boniatos patatas vale quedaros hasta al final del vídeo porque os voy a decir también las tareas y nada también os quería enseñar estas plantas de melón que están espectaculares y como veis los melones también hay que esperar a que estén maduros evidentemente y sabremos cuando están maduros cuando la parte de abajo esté un tono más amarillento vale por aquí tenemos otro para que veáis que todo lo que siembro o casi todo la verdad que tengo cosechas así que pues bueno tener en cuenta un poco las necesidades de cada cultivo y nada tendríamos también aromáticas como orégano perejil albahaca cilantro tomillo os voy a enseñar la planta de albahaca por aquí tenemos tomates ya que cosechar la planta de albahaca que no sé si la habéis visto antes pero lo que os quería enseñar eran semillas que ya se han secado vale para que veáis lo fácil que es vale por aquí tenemos vale y nada simplemente tendríamos que coger las semillas que están secas las flores que están secas y ahí dentro estarían las semillas a ver vamos a coger más para que lo veáis vale es facilísimo haces así y ya obtienes semillas a ver vale voy a parar un momento el vídeo y os las saco vale pues estas serían las semillas facilísimo os lo recomiendo y nada eso sería por aquí las aromáticas como decía las teníamos en este rinconcito por ahí tenemos romero la alpaca el tomillo vale perejil también que estaba sembrado por ahí hay que tener muy en cuenta la asociación de cultivos súper importante dejar espacio entre plantas porque por ejemplo aquí el garrofón me ha quitado bastante espacio pero porque no sabía que la planta se hacía tan grande sabía que se hacía grande pero no tanto y me ha ocupado bastante espacio así que bueno de aromáticas lo que vamos diciendo tenemos cilantro tomillo eneldo y plantas de caléndula súper importante también las plantas con flor ahora os voy a enseñar las semillas y vamos a comentar un poco las tareas por aquí tenemos la cebolla que está subida a flor esperando a que se sequen las flores a ver si puedo sacar las semillas bueno las veis por ahí ¿no? que son de color negro y nada facilísimo dejar a las plantas pues eso que suban a flor y guardar semillas y por aquí tenemos aloe vera que es de una planta más grande la hemos cogido tenemos caléndula por aquí desde semilla plantitas con flor que huelen súper bien más por aquí caléndulas los girasoles por aquí tenemos más flores y ahora os voy a enseñar las semillas como decía que la verdad que vale la pena bueno estos son los pimientos vale que también están súper bien la verdad que con el calor que ha hecho si que ha cogido alguna plaga pero bueno como veis sale un poquito así como de polvo vale pero bueno como veis están sacando un montón de flor de pimiento y eso es porque ha hecho mucho calor en el invernadero si lo veis hay 37 grados ahora mismo y 46 de humedad vale normalmente ha llegado hasta los 40 grados por eso hay que tener en cuenta sobre todo la ventilación y hay un suerte en el canal que os digo que es lo que hay que hacer más o menos así que os vendrá súper bien si tenéis invernadero por aquí tenemos la saboricha que huele súper bien y lo que os quería enseñar las semillas también de la lechuga porque dejé como ya lo sabéis una lechuga maravilla que subiera a flor me ha costado un poco porque ya sabéis que la lechuga maravilla es bastante resistente pero aquí tenemos las semillas como veis es impresionante la cantidad de semillas que se llegan a conseguir con una sola planta de lechuga así que os lo recomiendo muchísimo por aquí también tendríamos las de cebollino y por aquí tendríamos a ver a ver las de caléndula también vale estamos intentando pues eso tener semillas de nuestro propio huerto por aquí están las flores de la caléndula que las vamos a hacer con aceite vale para hacer aceite de caléndula o alcohol ya veremos lo que hacemos y nada por aquí tenemos plantas con flor tenemos también por aquí los semilleros que tenemos perejil cebolla y por ahí tenemos más semilleros por ahí remolacha y bueno nada por aquí está saliendo ya el perejil y las zanahorias han ido bastante bien no todas vale porque estaban muy juntas pero para haber hecho esta maceta tan apelotonada y tal ha salido la verdad que bastante bien como veis hay zanahorias que no no han tirado vale esto es muy pequeño pero la verdad que se podría comer por aquí tenemos también cebollino como veis el experimento ha ido bastante bien por ahí tenemos cebollas y nada os animo un montón a cultivar en macetas a ver si hay un caracol por aquí que lo vi el otro día no bueno no pasa nada hay que controlar las pausas y los caracoles sobre todo en el hemisferio sur tenemos por aquí también una planta de curri que la tenemos que trasplantar a la zona de las aromáticas y bueno por ahora eso sería todo os repito que si queréis que haga un sorteo del sistema de riego por goteo Rainpoint la verdad que vale la pena sobre todo si te lo regalan así que tienes la oportunidad de obtener uno pues hagamos un sorteo y sobre todo muy importante que compartáis el vídeo porque haremos un vídeo exclusivo para sorteos que sortearemos la albahaca y el sistema de regadío solar y por wifi de Rainpoint tenemos un vídeo ya lo sabéis y también tenéis descuentos así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente es súper importante que compartáis el vídeo ¿vale? muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!